Primero, la relación que se tiene que hacer con el gobernador que ya fue y que automáticamente va a empezar a presentar. Cuando empiecen a presentar la base de los proyectos y ya nos den la instrucción, automáticamente nosotros vamos a estar. En el caso de la auditoría de los museos, ¿tendrá algún avance, por ejemplo, ahí en el Museo Barroco? Yo ya se los voy a dar la semana que entra, van a ver. Pero si hay cosas que sí son interesantes, digo, también hay cosas positivas, pero también hay cosas que salieron y tampoco es, porque aquí de repente se ha salido, no, no, es pues en toda una historia del museo. Es el chiste saber exactamente, hay museos que tienen 200 años, entonces en 200 años pues tenemos que revisar qué ha pasado. ¿Sigue siendo funcional el proyecto del Barroco? Sí, claro, va a haber una gran propuesta, lo van a ver. En el caso de la Palafoxiana, ¿cómo va ahí con los libros de investigación? Vamos, va a la investigación, bien. Es más, vamos a cambiar un poco el giro. En la parte de museos ya no queremos que la Palafoxiana sea un museo, sino que sea un gran centro de investigación, donde la gente pueda llegar, y eso nos va a servir a volver a revisar libro por libro. O sea, ahorita revisamos el conjunto de las estructuras, de qué falta, qué está, y ahorita entramos a libro por libro, son 50 mil volúmenes. Libro por libro quiere decir hoja por hoja, para poder ver qué hay. ¿Cuántos faltan, si nos recuerda? No, 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 ahí sí te lo tengo que decir hasta que se haga la parte del conjunto, porque estamos cerrando ahorita una información que tenemos que cruzar todos. ¿Se ha pensado terminar con esta figura del Museo Puebla, o sigue tal cual? Pues en realidad sí lo estamos viendo. Es más, ya ahorita podemos decir que sí lo integramos ya más a la parte de la Secretaría, ya tiene más control, no había control en la parte de Museos Pueblas, si la verdad se había separado, era como una OPD totalmente independiente. No, ahorita ya si lo ven, ya estamos juntos y ya automáticamente todo lo que se hace en museos, todo también lo tenemos que saber nosotros, y también está en la propia, ¿cómo se llama? En las propias carteleras. O sea, trabajamos juntos. Antes como que era una separación de trabajo, se sentían totalmente independientes, y no, no son independientes, son parte de la estructura del gobierno del pueblo.